Alza tus manos y dile, te necesito, te necesito Cuéntale a él tus problemas, pare bendito Te necesito, necesito de ti Como el aire fresco, necesito de ti Que estoy sediento, necesito de ti Que sin ti me muero, que sin ti me muero Que sin ti me muero, que sin ti me muero Mi vida sin ti se me va la respiración Mi vida sin ti es como un día preciso Mi vida sin ti se me va la respiración Sin ti me muero, que sin ti me muero Alza tus manos y dile, te necesito, te necesito Cuéntale a él tus problemas, pare bendito Te necesito, necesito de ti Necesito de ti, como el aire fresco, necesito de ti Necesito de ti, que estoy sediento Me muero, que sin ti me muero, que sin ti me muero Y si, se me muero, que sin ti se me muero, que sin ti se me muero, que sin ti hubiera Mi vida sin ti se me va la respiración Sin ti me muero, sin ti me muero Sin ti me muero, sin ti me muero